Estoy impulsionando en las redes sociales y en la plataforma de YouTube con un nuevo proyecto, mi canal de cocina, La Cocina de Luchía, donde van a encontrar recetas prácticas, fáciles de preparar con los ingredientes que tenemos en nuestra casa, con las recetas que tenemos de nuestras abuelitas, de nuestra mamá. Es un canal fácil y práctico para aprender a cocinar y para sorprender a nuestros seres queridos. Les voy a explicar cómo pueden ayudarme desde la comodidad de su casa, desde su celular, desde su computador, su mamá, su hijo, su hermano, todos pueden suscribirse a mi canal y apoyarme en este nuevo proyecto, La Cocina de Luchía. Es fácil, solo es ingresar a YouTube en el buscador colocar La Cocina de Luchía, ingresas a mi canal, le das suscribirse, activa la campana de notificaciones para que cada vez que suba un video, te llegue la notificación y juntos crezcamos en esta comunidad que es La Cocina de Luchía. Vamos a tener muchísimas sorpresas en mi canal, Barranqueño, apoya a Barranqueño y sé que con la ayuda de todos ustedes, mi canal va a tener un gran éxito.